y comenzamos muy buenos días para todos inicio de semana comenzamos nuestro programa en cuarentena con ACI hoy sábado 23 de enero, un día muy importante para nosotros los venezolanos por cierto recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en facebook, en twitter como vive tu concierto y en instagram nos pueden conseguir de esta manera recuerden que llegamos gracias a los amigos de Fast Tienda el único supermercado online en la ciudad de Punto Fijo con servicio de delivery totalmente gratis así que realice su mercado en esta cuarentena desde la comodidad de su hogar, tranquilo, sin ningún tipo de problema desde su casa con Fast Tienda WING las más deliciosas, divinas, exquisitas, alitas y tendas de pollo de la ciudad de Punto Fijo ellos están ubicados en el centro comercial Las Virtudes Nivel Feria y recuerden que tienen una promoción en hamburguesas de pollo nuestros amigos de WING el Cabo Ferretería Marina todo lo que usted busque para su barco, su lancha, su bote fin de semana nos vamos de pesca en donde antes el Cabo Ferretería Marina así que los esperamos para que este fin de semana usted vaya a pescar relajado, tranquilo con la gente del Cabo ellos están ubicados en el centro comercial Puerta Maravén planta baja así que ahí los esperamos están abiertos hasta las 2 de la tarde así que ya los esperamos Homes Burkery and Coffee helados pastelería unos panes artesanales deliciosos unos cafés que a estas horas caen de maravilla ubicados en el centro comercial Caribbean Paraguana de la Puerta Maravén planta baja siga su cuenta en Instagram y acérquese para que disfrute de verdad con su chavo un ambiente totalmente diferente en la ciudad de Punto Fijo Cinex Las Virtudes vacílate y desconecta con nosotros recuerden que febrero abre nuevamente Cinex Las Virtudes el Cabo en el centro comercial Las Virtudes muy pronto más información Antena Clandestina programa que se transmite en la ciudad de Islas Canarias nuestro amigo Fernando Maravén está haciendo un increíble trabajo apoyando nuestro rock venezolano desde Islas Canarias y él es el encargado de todos los diseños todos los artes de rompan todo Venezuela Descarriados usted está buscando todo sobre sus bandas las gorras, las franelas, los bolsos lo que usted quiera de su banda favorita lo consigue descarriado y gracias a ello podemos transmitir por Desca TV y Desca Radio desde Miami, Florida también para Chile y Argentina estamos retransmitiendo a través de En Tus Oídos rompan todo Venezuela un ciclo de conversaciones que ya hoy sábado llega a una semana muchos invitados han pasado por aquí hay tan parte de las personalidades escritores, directores bandas, músicos amigos que han compartido con nosotros que vamos en semana y media recuerden que empezamos el 13 de enero y terminamos el 13 de febrero con todas estas conversaciones de rompan todo Venezuela mi nombre es Alexei Colina Yehan transmitiendo desde la ciudad de Punto Fijo península de Paraguana de Estado Falcón en Venezuela le damos las gracias a todas las personas que desde ya ya se están conectando con nosotros rompan todo es un documental que lo pueden disfrutar en Netflix y usted mismo puede dar sus críticas si es bueno si es malo si no le gusta si no me ha visto dos capítulos o demás no me conecté con ellos esa es su decisión pero lo que sí es seguro es que colocó el rock latinoamericano en nuestro idioma nuevamente en la palestra el día de hoy sábado tendremos dos tertulias estamos comenzando a esta hora con un director de una película de un documental que trajo mucho revuelo ustedes ya vieron este documental si no lo han visto cuando termine esta tertulia les recomiendo que lo vayan a ver SM el documental no autorizado sobre la agrupación venezolana Sentimiento Muerto así que hoy nos estará acompañando su director Sergio Saurín así que muchas gracias a todas las personas que se conectan desde ya con nosotros vamos entonces a conectarnos con Sergio sobre este documental que si la memoria no me falla el primer teaser salió en enero del año 2010 ya por aquí ya está Sergio con nosotros Sergio muy bueno saludos Alexey buenos días a Punto Fijo y Venezuela como está todo como está España bien bien y ahora ahora te estoy viendo un poquito borroso antes te veía perfectamente espero que no no haya sido vamos a ver como ve vamos a ver como las personas que nos están viendo por aquí si nos están viendo bien si hay algún problema técnico bueno por lo menos te escucho bien y te agradezco la invitación a tu programa y a toda esta reivindicación incluso del rock nacional que estás haciendo usando como excusa o detonante del documental del rock latinoamericano rompan todos que yo no había visto que me puse a verlo por ti entonces yo ni siquiera lo había visto y bueno tengo que ponerme a verlo para decir algo claro yo puedo opinar desde el punto de vista como documentalista pero yo aviso a los que se conectan que yo no soy un cultor del rock latinoamericano no soy un estudioso solamente soy un contador de historias y puedo opinar desde el punto de vista de cómo se cuentan en las historias porque yo he hecho ya dos rock mentales y ahorita estoy haciendo un documental musical aquí con una orquesta sinfónica de venezolanos entonces en eso he andado en este andar cinematográfico siempre he mezclado a la música y hasta videoclips y todo eso pero no soy un literato del rock latinoamericano y nada el rock latinoamericano como tal siempre me lo reclamaba siempre me decían las amigas y exnovias me decían así como no, es que a ti no te gusta el rock latinoamericano latinoamericano no, pero sí me gusta pero no porque yo no sea tan o sea porque yo era más del grunge de Sun Garden Alice in Chains Pearl Jam pero la década de los 90 te puedo decir que mi banda favorita de latinoamerica me caerán a piedra es sentimiento muerto es sentimiento muerto o sea no es eso y ya vamos a estar hablando el día de hoy pues sí pues sí tranquilo que eso vamos a estar hablando el día de hablado el día de hoy Sergio desde tu punto de vista como documentalista ¿cómo ves tú rompan todo? mira es un es un un referente o sea es un documento histórico están echando el cuento de Argentina y de México este yo no tengo interés no tengo mucho interés en la la historia mexicana o argentina es interesante para conocer la historia de México y Argentina y está contado o sea lo que le puede sorprender a la gente porque la gente hace mucha crítica de toda la política que meten allí lo que hicieron en rompe todo es algo similar a lo que yo hubiera hecho porque cuando yo hice SM yo quería hacer un paralelismo político y y y del contexto que se vivía en Venezuela para que haya salido una banda como Sentimiento Muerto que decía lo que decía en sus letras o sea es parado obligada que un cineasta que un documentalista un grupo de productores y guionistas hagan un contexto social de de las bandas que están hablando o sea eso no tiene nada de raro es lo lógico entonces en SM yo iba a poner más información pero no la puse porque ya tenía tantos problemas legales para sacar el documental que lo llamé no autorizado que que no quise poner más imágenes de las cuales yo no podría tener derecho para que no viniera RCTV o algún canal y me dijera este mira esas imágenes son nuestras no las puedes poner ahí entonces yo puse un un breve paralelismo allí en el cual Asier hablaba de la época que se vivía en los 80 y sale ahí Carlos Andrés Pérez y sale Lucinchi y y se habla del Viernes Negro para hablar el contexto que que de fondo de de las letras y el contenido de Sentimiento Muerto y obviamente que si tú hablas del rock en Argentina con todas las dictaduras que hubo allá y todo eso eso es un combustible para los para los que escriben letras de canciones y para la inspiración y todo eso de hecho a mí me sorprende que 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 en Venezuela con todo lo que está pasando y yo no sé cuántas cuántas opiniones políticas puedo hacer desde aquí desde la seguridad en la que estoy pero con todo lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 10 años a mí me sorprende que el rock no se haya alimentado más de eso más bien yo pensaba que que el rock estaba como muy blandengue hace 10 12 años o sea como que había muchas letras para tratar de buscar un público de Jebas o una cosa así o o sea como buscando algo comercial todo el mundo pues todo el mundo así como no no nosotros queremos este hacer algo que pegue y tal más no alimentándose de toda esa rabia que había en la sociedad y todo ese malestar pues si yo hubiera tenido una banda yo me hubiera alimentado de todo ese malestar pues pero creo que eso tal vez son una de las cosas que están no las hay las hay pero no si las hay no es muy poco muy poco no estamos hablando de una cantidad como dices tú que de verdad debe haber un poco más de alimentación sobre eso porque es lógico la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela y por ese motivo personas como tú y amigos conocidos se han ido de nuestro país pero sí en otros países se han alimentado de eso aquí en Venezuela son muy pocas las bandas son contadas no podemos decir que son todos pero sí tienes razón muchos se han ido por el lado comercial más como por lo de siempre que lo puedo vender puedo llegar a más público es entendible cada quien tiene su derecho a hacer la música como le guste pero sí debería haber haber habido un boom en Venezuela donde se tenía que hablar un poco más sobre nuestra situación política claro saludos saludos a Mónica que eso sí es una una cultura del rock en hispano que se conectó a una amiga amiga y ex este eso sí sabe del rock latinoamericano este y saludos Mónica no yo lo que estaba haciendo es porque tú me estás preguntando sobre Rambondodo y no sé si esto te lo habían comentado pero estoy haciendo como un un paralelismo entre lo que es la historia del rock en Argentina según como lo cuenta en el documental y en México y haciendo un paralelismo con lo que es el rock venezolano no sé si alguien te ha hecho eso pero es como una crítica hacia el rock venezolano hacia lo que pudo haber sido y como documentalista también te lo digo porque a mí me parece que el tema mío de que a mí me atrajera sentimientos muertos que mucha gente dice Dermistatú es mejor que sentimientos muertos y ahora las generaciones se han volcado más a Dermistatú pero lo que tenía sentimientos muertos es que también tenía hablan de desorden público como que ellos hacían crítica a la política y crítica social pero sentimientos muertos también tuvo eso tuvo mucho eso lo que pasa es que ellos después cogieron un camino más humanista y en el segundo disco y a partir de ahí se volvieron más como hacia lo introspectivo hacia lo reflexivo de lo que la gente tiene adentro pero ellos comenzaron siendo muy cabillas contra la política y el sistema bueno hay una canción que se llama El Sistema es Miraflores o sea entonces eso eso es el rock el rock es sangre el rock es pasión y siento que nosotros los venezolanos a riesgo que me caigan a piedra con lo que voy a decir pero lo dije también no se preocupe dígalo 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 lo dije en el en el teatro bar cuando me presenté con el rock mental SM allí también tenía unos traguitos encima pero dije que al rock las nacionales faltaban bolas y no a todo por supuesto que hay bandas por supuesto que hay bandas que lo tienen pero no no pasó eso que que pasaba tal vez en Argentina o en México que se habían influenciado por ese descontento social y que más época con descontento social que que las últimas décadas o sea es como para que estamos viviendo en Venezuela es como para que salgan bandas de protesta pero dura que 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 bueno que se hagan sentir más allá de las fronteras porque digan joder mira mira lo que está pasando en Venezuela con 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 este con todo lo que ocurre allá y mira las bandas que que tienen unas letras cabilla o algo así esa es mi opinión tienes toda la razón tienes toda la razón Sergio tienes toda la razón sencillamente este tú bueno yo en mi programa de radio yo no puedo colocar por lo menos un desorden público político paralítico no lo puedo colocar el tema de todo está muy bien de desorden tampoco lo puedo colocar no lo sabía no lo sabía el tema de la banana voladora tampoco se puede colocar o sea simplemente te cierran o la emisora o cierran tu programa o sea sencillo sin pelos en la lengua tú no puedes colocar nada en contra del sistema aquí en Venezuela en la radio y en la televisión mucho menos ya no no tenía idea de que la cosa era así tan tan imagínate que llegaba hasta hasta esos niveles o sea sé que en televisión no a mí a mí mismo me me decían que había cosas que yo no podía poner en televisión por riesgo de denuncia y cosas este pero pero bueno no pensé que a todas las radios pero obviamente han cerrado muchísimas radios allá en Venezuela pero este bueno yo siento que que hoy con las tecnologías internet y todo eso si hay una banda de chamos de 17 años por ejemplo en todas esas protestas que hubo en el 2017 que hubo todos los días habían muertos de 17 años y y o sea menores de edad que estaban ahí protestando me parece raro que de ese de ese grupo de chamos que estaban ahí eh batiéndose contra los policías eh no haya salido una banda de rock sabes con con videos en youtube o poniendo vainas en instagram si hubiese salido una banda de rock de ahí mira o sea la hubieran petado porque porque la gente hubiera dicho eh mira esto esto es algo orgánico esto sale de de la rabia que hay en la sociedad entonces a mí me ahí si no me equivoco hay dos dos gp no estoy muy seguro yo lo he publicado en mis redes este hay unos discos donde hay temas polémicos contra el sistema venezolano si lo hay te lo voy a hacer llegar yo lo tengo por ahí te lo voy a hacer llegar donde si hay bandas que le han cantado duro duro durísimo al sistema hay bandas pero las que son así como las populares o las famosas pues difícilmente la vida bohème intentó hacer algo así y y este como que se veía un carácter eh en el 2010 de algo de eso o sea como un estilo pues ellos como que somos la resistencia y tal juguetearon con eso y yo creo que eso les vino a favor y vinieron los versos después como que trató de no quedarse atrás y hizo lo de la canción esta de Ares que Ares es el dios de la de la guerra entonces Ares no no te enfades no no dispares este ahí estaba hablando claramente una referencia de Chá después este sin miedo sin miedo de los píxeles me escribe por aquí nuestro amigo Víctor Méndez también sin miedo ok exacto hay como una una referencia ahí pero no hay una saludos a Víctor Méndez que vi su programa y bastante bastante eso sincero y todo eso este pero bueno eso eso es tratando de hacer un paralismo por supuesto que pueden haber una que otra pero no es como una avalancha como tú te esperas o sea para lo que hay en Venezuela tú te esperas una avalancha yo siento que los venezolanos somos como como muy acomodatizos y en otras sociedades no se acomodan tanto las circunstancias o sea hay como mucho esto tiene que ver con la sociedad entera o sea gente que se pliega ponme a donde donde hay y hay pocos son muy pocos los que los que dicen panes yo me mantengo aquí firme por supuesto que los hay y lamentablemente por eso es que tenemos tantos mártires y tantos exiliados políticos porque son unos pocos este pero entonces eso se traduce al cine se traduce al rock como de que todo todo ir a la conveniencia y poco ir hacia hacia esa actitud que tenía Víctor Méndez allí que decía las cosas así sin tapujos pues hay poco de eso pues y somos una sociedad más tropical por eso tenemos muchos invitados por eso tenemos muchos invitados un mes completo de 13 de enero a 13 de febrero para que cada quien diga sus verdades así de sencillo esta vitrina está abierta aquí rompan todo Venezuela para que cada uno de nuestros invitados digan las cosas como son sin pelos en la lengua sin tapujos no que Alexe me dijo que dijera esto o no puede decir esto no señor usted aquí tiene una puerta abierta una ventana para que usted se exprese libremente sobre nuestro rock venezolano que se ha hecho bien que se ha hecho mal que no se ha hecho en el rock venezolano eso es lo que te distingue obviamente a raíz derrompan todo nuestra raíz sincera es a partir derrompan todo de ahí en adelante empezamos a hablar de nuestro rock venezolano porque mucha gente sigue criticando porque no estamos y porque no nos nombraron bueno señores aquí de eso estamos hablando precisamente porque mucha gente se queja sobre que no hay ningún documental que hable del rock venezolano señores miren la cantidad de directores que tenemos aquí que están cada uno colocando su granito de arena en rompan todo venezolano y precisamente y la gente no lo sabe lo que yo quise lo que hice con SM hace 11 años que se estrenó el 28 de enero del 2010 o sea ya estamos a punto de cumplir 11 años que se estrenó era precisamente eso hablar como estabas hablando tú en tu programa que hacer yo lo decía yo dije yo quiero hacer un documental crudo un documental alejándose distanciándose del formato televisivo de las cosas que habían por allí y fue el primero en ese estilo en Venezuela después fue que empezaron a venir otros documentales y tal pero en ese estilo de porque tú puedes dirigir a los entrevistados o sea tú tú no es que tú le pones una cámara a alguien y mira habla allí yo repetía a Thomas y yo le decía mira pana ya tú esto es cine esto no es televisión y le hablaba así y le hablé así a Yato y le hablé así a Campli y le hablé a todos yo no estaba ahí así como fanático fan de ellos una cosa así yo estaba ahí como documentalista y le dije mira necesito que me hables de de las cosas como son pues y como tú eres o sea esto no sucedieron como sucedieron toda historia tiene un lado positivo y un lado negativo aquí nadie puede decir mira él fue un santo él fue un martino siempre todo el mundo tiene su lado bueno y tiene su lado malo claro depende ya de cada uno de nosotros decir cómo fue esa persona así de sencillo claro claro sí este no ya veo por dónde quieres ir pero no quieres que te hable más de SM o seguimos hablando de rampa en tu olla no 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 vamos aquí seguimos hablando de todo un poquito pero por lo menos en tu caso que eres uno de los de los primeros de los primeros en hablar de rock venezolano llevándolo al mundo del cine cómo fue cómo fue ese paso cómo cómo fue ese Sergio que dijo bueno señores yo voy a agarrar mi cámara voy a empezar a buscar esta cantidad de personas y dígame cómo fue el merequetengue bueno antes de ir allí siento como que debo terminarte también la idea de esto de rompan todo claro claro para que no quede me vuelvas a recordar pero como hay gente que estaba conectada porque querían saber de este documental pues como te decía el hablar de contexto político eso es algo que yo hubiera hecho las entrevistas como están hechas pues normal el audio o sea todo es es un documental normalito no es un documental así uff wow es una te echa el cuento histórico está bueno para eso para enterarte de cómo fue la historia de esos países y el rock pero no es que hay riesgo no hay ningún riesgo haciendo el documental ni el punto de vista audiovisual ni cuando digo riesgo quiero decir que tú te pongas a inventar mucho no o sea son unas entrevistas ahí normalitas y material de archivo eso es lo más barato que tú puedes hacer entonces hay por ahí como que déjame aquí parece que alguien puesto boliño saludos en ese documental no nombraron venezuela porque entre los productos estaba gente de mtv latino y ahí y ahí mandan los mexicanos y argentinos no si hay gente de venezuela si hay gente de venezuela porque aquí con nosotros el último programa el 13 de febrero va a estar uno de los productores que es venezolano y estuvo ahí y nos va a decir qué pasó a ciencia cierta en rompan todo pero por eso que estamos en este ciclo cada quien diciendo sus verdades es respetable lo que dice la persona desde su punto de vista para él ahí no tuvo que haber estado ningún venezolano pero siempre venezolanos involucrados saludos a Jorge Aflanian que va a estar contigo también del escaparate que estamos en florida el escaparate ese sí es un fanático de desorden y de la música rock hispana y todo eso es que aquí le dimos aquí le dimos cabida a todo lo que tiene que ver con la música venezolana aquí están los directores aquí en estado escritores locutores va a estar Jorge hablándonos del escaya reggae venezolano va a estar Luis Cepeda hablándonos del punk venezolano o sea aquí hay de todo va a estar Abby y nuestro amigo Osmar hablando del metal venezolano o sea vamos a abarcar todo esta tarde tenemos a Karun Angel una joven de pop rock venezolana que está ingresando y mucha gente le ha gustado su estilo de música le vamos a abarcar todo que sucedió esa chica si tiene la fórmula porque parece como la fórmula esta de las estrellas de pop coreano o algo así o sea tiene la fórmula del éxito el que quiera saber como hacer una estrella de pop que vea ese programa con ellos un abrazo Jorge Jorge Alariano que está saludando como no Jorge está súper pendiente todos los días Moisés por cierto también ese chamo Moisés va a estar aquí con nosotros por si no lo sabían en Chile él está realizando un documental sobre el rock venezolano de sus inicios de la década de los 50 hasta los 70 cosas que tampoco muchos lo saben es un venezolano como tú fuera de nuestra frontera haciendo trabajo con nuestro rock venezolano lee ahí lo que te pone boliño porque yo estoy medio ciego ah vamos a ver por aquí que nos dice por aquí padrino del rock venezolano por ajá no sé ya vamos a ver por aquí de los últimos no sé si vieron venezolanos cómo es posible que no nombraran grupos venezolanos es lo que dice sí estoy ya para contigo ok estoy ya para contigo y ahí voy importante importante esto las dos personas que interactuaron por Venezuela solamente tuvieron fracciones de segundos en el documental rompan todo pero ya cheo estuvo con nosotros aquí fue uno de los primeros donde él casi le hicieron una entrevista de dos horas en esas dos horas él dijo que él había nombrado a las pasiones venezolanas y habló de nuestro rock venezolano pero en el documental usted nada más ven una fracción de cheo prado así de sencillo son cosas que suceden y tú lo debes de saber de eso te voy a hablar de eso no puedes colocar todo ese chorizo de eso tú nos puedes hablar precisamente mira ahí Carol Angel dice tan bello gracias no es la artista pop esta no no es la artista pop esta ella es la que va a estar esta tarde con nosotros a las 6 de la tarde bueno saludos saludos bueno yo sí estoy de acuerdo con este panel que dice que iría aparecer a nombrar las agrupaciones como las de Venezuela que es lo que pasa como ya lo han dicho otra gente mira esto es un negocio esto no es una gente que hizo como lo hice yo u otras personas mira yo voy a hacer un documental sobre sentimiento de muerte porque me da la gana este o sea porque nadie me financió a mí el documental de cine guerrilla entonces y se hizo con colaboración de mucha gente de la cual también mencionaré más adelante y estoy agradecido se hizo de la gente el documental se hizo de la gente yo hice la propuesta por internet y todo el mundo mira aquí tienes una cámara pana aquí tienes un un microfonista aquí tienes así se hizo entonces nadie lo podía parar pues ni siquiera los de sentimiento muerto nadie podía decir mira no haga ese documental mira pana aquí no necesitamos permiso de nada esto se hace porque la gente lo quiere pero esto es un documental que imagínate cómo está Venezuela ahorita del rombo todo o sea que está tan antes de la pandemia estaba tan cerrado el mundo imagínate unos argentinos decidiendo bueno a dónde vamos a mandar a hacer las entrevistas o el material que vamos a poner entonces este Venezuela que está ahora que estaba también en ese momento hace unos años súper cerrado y que había tantos conflictos porque porque este documental no se hace de la noche a la mañana o sea de repente lo grabaron y un año y medio después lo estrenaron entiendes entonces tienes como que calcular que no es que eso se rodó ahorita en el 2020 se rodó antes entonces tienes que ver que allá decirán joder mira ir a a Venezuela grabaron las entrevistas es meternos de mucho rollo y tal o sea el que haya abogado tal vez por eso dice mira nos quitamos ese lío de encima y ya está a Venezuela no lo vas a nombrar y dice bueno es que si lo nombro tengo que poner esto y el otro y tal y no podemos mandar a hacer entrevistas allá sabes entonces como que al final es eso son documentales que se hacen con intereses económicos y los intereses económicos de Netflix es la audiencia cuánta audiencia existe en Venezuela comparado con la que hay en Argentina o en México y cuánto dinero hay metido allí en la música en la industria de la música en esos países y hay en Venezuela que es lo que pasa que es súper es súper lamentable que Venezuela siendo en algún momento la puerta de las bandas o sea porque porque cuando hizo la gira su estéreo al final en los 90 que yo que yo fui al concierto en Caracas la gira era Argentina Chile México y Venezuela eran esos cuatro países ahí no estaba Perú ahí no estaba Colombia o sea Venezuela era la parada obligada y de las pocas en Latinoamérica entera de México hasta Argentina eran esos cuatro países no Colombia no Perú mucho menos que menos Perú y por qué no Perú porque Perú no tenía dinero entonces ahora esos países son los que tienen dinero y tienen unas economías estables y representan para 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 Netflix para para la música pues intereses entonces eso en eso regularmente se reduce todo logística logística así como vamos a mandar a hacer entrevistas en Venezuela se me complica ahora eso que hicieron de Cheo Pardo que grabaron dos horas por supuesto o sea ellos deben tener material para echar para arriba y me imagino que dentro de todo lo que él habló él habló de las bandas venezolanas pero habrán dicho si no estamos poniendo esto aquí si no estamos poniendo o haciendo entrevistas acá o poniendo esto entonces mejor no pongas esa parte que él está hablando las bandas venezolanas porque no lo podemos juntar con esto y sabes al final son decisiones pragmáticas son decisiones pragmáticas y por ejemplo el mismo SM SM es un documental de 42 minutos que hice para bares y después voy a explicar por qué para hacer una gira de bares pero yo tenía 5 horas de grabación o sea yo podía haber hecho un documental de una hora y media pero lo encapsulé en 42 minutos y lamentablemente dejé cosas muy interesantes por fuera que ahorita se me hace se me hace pienso yo digo podría sacar una segunda edición de SM Reloaded ¿tienes pensado hacerla? ¿tienes pensado hacerla en esa segunda parte? no no lo tengo pensado pero se me ha ocurrido al día de hoy que iba a hablar esto contigo y yo dije bueno yo tengo 5 horas de grabación o sea pero bueno todo eso como no había alguien que financiara eso yendo a SM ahora hablando de SM te hablé ya de rompan todo y te podía seguir hablando pero pero tengo que también sintetizar este al final por cuestiones de presupuesto de dinero lo dejamos en 42 minutos porque pasaba una cosa de que yo tenía como me estaban haciendo una guerra haciendo una guerra para no para que no hiciera el documental y ahí yo estaba yo digo tengo tantas cosas en contra para hacer el documental que lo voy a dejar hasta aquí lo voy a dejar hasta aquí y si no me van a presentarlo en los cines ni nada voy a ir a donde realmente está su público en los bares de Venezuela y dije vamos a hacer un documental cortico de 42 minutos que se pueda presentar en bares y ahí no va a haber nadie que lo bloquee y me equivoqué porque el estreno en el Moulin Rouge salió en todos los periódicos lo promocionaban en la radio todo el mundo lo estaba esperando y el Moulin Rouge me llamó y me dijeron mira lamentablemente no venía venía desde Puerto la Cruz con Reinaldo Boitía con Boston Rex que me estaba dando la cola para allá y en el camino me llamaron me dijeron mira vamos a tener que cancelar esa presentación porque nos van a demandar y nos quieren joder si presentamos ese documental aquí y nosotros vivimos de los músicos y este tipo que es manager de un poco de banda dijo más nunca voy a poner una banda allí si ustedes ponen el documental entonces el primer estreno no se pudo hacer en Caracas porque porque me lo bloquearon entonces por eso yo al final hay entrevistas que se iban a hacer por ejemplo a Gustavo Cerati se iba a entrevistar a Andrea H.B.R. eso es lo que la gente no sabe o sea yo entrevisté a Miguel Ríos en las entrevistas internacionales estaban se estaban cuadrando y los productores en cada país decían Plomo Plomo aquí yo tengo contacto voy a poder entrevistar a Gustavo Cerati y aquí Juan Pablo Jaimes me acuerdo que él era escritor de Urbe pero vivía en Bogotá me decía mira tú me das play y yo entrevisto a Andrea H.B.R. porque fue porque conocía muy bien a Callayo y parece que fue novia de él o algo así pues todo eso se quería saber y toda esa parte final de lo que fue Sentimiento Muerto pues Andrea H.B.R. lo iba a hablar y se tenía pensado en entrevistas en Argentina porque el planteamiento mío del documental de Sentimiento Muerto no era que yo tenía interés en entrevistar a los integrantes de Sentimiento Muerto yo quería yo me había planteado cómo hago un documental realmente objetivo un documental que realmente sea lo más sincero posible pues voy a voy a hacer un documental sobre lo que la gente opina de ti no de lo que tú opinas de ti mismo porque yo veía las cosas las entrevistas y todo eso y veía todo como muy acartonado y yo dije pero pana esto no es rock o sea es más interesante lo que los demás opinan de ti cómo tú creas fuiste influyente para otras bandas y cómo te percibieron los demás y cómo te percibían los demás internacionalmente desde España hasta Argentina que lo que tú vayas a decir de ti mismo ¿entiendes? entonces ese era el planteamiento yo ni siquiera tenía planteado yo dije bueno si los integrantes quieren salir está bien pero va a ser una mirada crítica y Wincho Schaffer bajista le gustó ese planteamiento y se unió al proyecto y fue una voz bastante autocrítica porque él es una persona así él es muy muy él Wincho va a estar con nosotros aquí también Wincho aceptó la invitación para hablar para hablar con nosotros aquí también en Rompan Todo Venezuela es la idea saber eso que tú estás contando muy poca gente lo sabe y la idea de Rompan Todo Venezuela es eso que quede plasmado parte de nuestra historia venezolana que la gente a pesar de que diga no estamos en Rompan Todo bueno aquí en Rompan Todo Venezuela te estamos dando algunos datos que tú no sabías de nuestros venezolanos y esto es seguro que muy poca gente lo sabía claro pues te hablé ya de cuánto tiempo tenemos porque quiero saber cuánto nos quedan nos quedan 23 minutos dale sigue que está bueno todo está buenísimo está buenísimo todo bueno eso es lo que te puedo hablar de por ejemplo lo que queda fuera de Rompan Todo porque a mí también quedaron ciertas cosas siendo autocrítico del documental que yo saqué de Sentimiento Muerto que es Sentimiento Muerto y homenajeando a Callayo porque al principio se le dedicaba a Callayo y este y también se habla de Dermistatú se hablaba mucho más de Dermistatú y de Pan pero pero eso tuve que poner tijera tijera y pasando a otro a otra cosa como reflexiva de lo que es el rock nacional y todo eso siento que en Venezuela o en cualquier parte del mundo pues ponemos en un pedestal a unos y le tiramos piedras a otros por cuestiones que que algunas veces no no están tan atadas a la realidad y siento que la figura de Callayo Troconi creció mucho después de su muerte y lamentablemente eso como que ensombreció a los otros pues este y y creo que por ejemplo figuras como la de Pablo Dañino que que no aparece en el doku pues no aparece en el doku y pero siendo autocrítico creo que o sea en mi documental se le menciona y todo eso y la participación y pero o sea y el el aporte que el tubro sobre la banda como como frontman y como como músico y como o sea como cantante y como líder pero siento que en esa época cuando yo hice el doku todo el mundo lo que quería era hablar de Callayo y y había como una cosa de que como que le tiraban piedra a Pablo pues y la única razón por la que le tiran piedra es porque el hombre está vivo o sea es así como si como si tú como si tú quedas vivo pana entonces entonces fuese un error en la vida pues y y morir entonces es más más lo habla entonces yo yo siento que que mi documental tal vez no ayudó a eso porque todos los entrevistados estaban así también Callayo 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 y siento que la parte de Pablo fue bastante importante en aquella época me parece que es uno de los cantantes referentes del rock nacional y la canción favorita mía de Sentimiento Muerto de Ayupayé y la compuso él con su esposa que de paso él en Ibarra es otra que hay foros por ahí que he visto que la pones se tildan así como si es Yoko Ono para nada o sea o sea como que la que ayudó a esa separación y o sea la gente se crea unas historias tan locas en la cabeza y y entonces se repiten y terminan creyéndose pero pero Miguel Ríos solamente se recordaba de ella ¿sabes? decía mira esta chica Elena Ibarra y tal que era la manager este y ella en el disco Sin Sombra No Hay Luz tiene participación en tres canciones entonces casi que era como si fuera un sexto integrante allí pues exacto ahí lo tiene y ahí puedes ver los créditos Elena Ibarra en las canciones en las letras creo que hasta en Sin Sombra No Hay Luz ella intervino que Sin Sombra No Hay Luz o sea bueno es el nombre del disco y es la una de las canciones más significativas de Sentimientos Muertos entonces mira Pablo Dagnino Pablo Dagnino sigue más activo que nunca a raíz de haber salido o del quiebre de Sentimientos Muertos él se lanza como solita y mucho de sus éxitos como solita fue con ese disco que lanzó como Pablo Dagnino y ahí sus videos estuvieron sonando increíblemente en Puma o en Bravo en sus inicios en tal caso y luego cuando se junta con Norton para formar los píxeles y los píxeles siguen más activos que nunca hasta el día de hoy y como describían por aquí es uno de los grandes frogman venezolanos ciertamente es uno de los grandes frogman venezolanos que tenemos en nuestro país pero mira lo que pone arriba dice que Callayo siempre fue más influyente que el resto de la banda por ahí lo escribió Javier Maestre exactamente eso es relativo o sea yo no estoy diciendo que Callayo no lo sea a mí me fascina la música incluso que sacó Callayo fuera de Dermis dirección opuesta es una de mis canciones favoritas a mí me encanta todo lo que Callayo Troconis ha hecho pero siento como que se ha opacado otra figura este dejó las llaves es un hit ajá claro este es un hit claro que sí creo que no no se le ha dado como el mérito que merece a otra gente que sigue por allí pues como dices tú que están activos este y y y por ejemplo Pingüino Echesuria que entró a Sentimiento de Muerte y en el segundo disco me parece que hizo una aporta también súper interesante mi documental pues no se queda corto no no habla mucho de la figura de Pingüino este cuando me parece que hizo eso hizo como la entrada de Pingüino a Sentimiento pues como que le dio también otro toque ahí con Callayo pues o sea vino esa transformación de grupo así como post-punk a algo más humanista más más introspectivo pues este entonces bueno siento que el documental mío sí se quedó corto pero también esa fue la intención fue la intención de que fuera corto porque yo como dije tuve problemas hay un personaje que detrás de Sentimiento de Muerte que tiene muchísimo poder y la gente no lo sabe que es Alberto Cabello y y él no quería que yo sacara el doku pues entonces y bloqueó tanto el proyecto que yo dije bueno nada lo voy a hacer más corto y lo y hago una gira de bares con ellos y yo pensaba que el público me iba a linchar por lo que saliera allí porque dije mira esto también bueno dice muchas cosas y tal y muy cabilla y tal pero pero la gente le gustó pues y era el espíritu de ese momento pues el espíritu era así decir las cosas claras y y caló y ahí ahí no podría decir también que una de las cosas que no me gusta a mí en un documental es como poner voz en off o que o que salga mucho el director ahí haciendo las entrevistas eso me parece muy televisivo entonces la idea de SM es que los entrevistados y lo hice un principio no verás el símbolo no verás el logo ni la música solo los testimonios de los que vivieron la época y se vieron influenciados o influenciaron a a la a la banda no no era influenciado sino que era la banda más influyente de los 80 y los 90 entonces lo hice al principio así como mira aquí aquí no vas a ver videos de la banda ni nada sino es testimonial o sea es lo que hay pues porque yo para obtener la música de de los para poner la música por ejemplo de Hermistatú yo tenía que ceder ante no poner ciertas cosas en el documental y yo dudo mucho que haya otro documentalista en Venezuela que haya dicho mira no yo no está bien tú me estás dando la música de Hermistatú para yo ponerla y que hayan escogido no no yo no la voy a tomar porque porque el documental tiene que tener este contenido pues entonces esas eran decisiones que tomaba en ese momento porque yo no era nada corporativo era así como lo importante para mí yo llevaba poco tiempo de salir de la escuela de cine y que estudié cine aquí en Madrid y yo dije pues esto se tiene que hacer como es pues o sea yo tengo que estar satisfecho con el trabajo que hago no puedo sentirme desilusionado de que haga algo nada más que para complacer a unos y a otros pues sino que la historia se tiene que contar completa mira este apartando ya un poco el SM tú también tienes otro documental venezolano pero un tributo a Pink Floyd ¿correcto? sí este Pink Phonic se llama ese fue mi segundo documental y trata sobre un tributo sinfónico a Pink Floyd que estaban creando los que eran la banda en aquel tiempo Andrés Sosa y César Sosa que eran de los hermanos Sosa que eran de los Andes electrónicos en Mérida y que tenían la banda Submarino y Andrés Sosa era el guitarrista de Dios le pague pues esa onda del de este de los Andes electrónicos en Mérida pues ellos estaban algunos de ellos estaban detrás de ese proyecto de hacer un tributo sinfónico a Pink Floyd y empezaron a hacer los arreglos orquestales y pasaron años haciendo los arreglos haciendo todos los preparativos consiguiendo financiamiento el vestuario para todos los músicos sonido cuadrafónico tratar de de hacer emularlo en lo más posible algo que que no se quedara corto con una banda como Pink Floyd ¿no? como Pink Floyd y y a un día de a una sí a un día del concierto estalla la ciudad en disturbios matan a un estudiante llega la gripe porcina la ciudad está en llamas quemando camiones y carros y motos tiroteos y militarizan la ciudad y cancelan el concierto después de cinco años de preparación después de cinco años del asunto del asunto de lo difícil que es también hacer música hacer rock hacer grandes espectáculos y tener grandes ambiciones artísticas de un país como Venezuela pues esa es otra 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 parte de la de la historia pues de que de que es muy complicado también hacer las cosas en Venezuela porque tienes muchas cosas en tu contra pues no es fácil pues y se entiende es así y ahorita en España estás haciendo también otro documental ¿no? con unos venezolanos allá que están estudiando música ¿correcto? sí este bueno de hecho te quería decir que Pink Phonic estuvo en festivales internacionales y ganó el festival Black International Festival en Berlín y estuvo en Corea del Sur estuvo en Montreal Pink Phonic como es Pink Floyd fue algo más internacional en cambio la SM también estuvo en festivales que fue también el primer la primera el primer documental así de rock que estuvo en festivales de cine ahí en Venezuela uy perdón perdón buenísimo buenísimo para que ustedes vean tenemos historia tenemos historia ya va me voy a meter aquí porque se me cortó un poquito porque me estoy quedando sin batería entonces me voy a meter ok ok dale dale perfecto saludo a todos los amigos que se conectan a esta hora con nosotros que han estado en este paseo musical con el director Sergio Saurín conversando precisamente sobre sus tres proyectos ya dos lo pueden buscar en Youtube al finalizar el programa pueden ir directamente si no he visto SM les recomiendo que lo vayan a ver ya cumple 11 años de haber salido ese documental también el Pink Phonic que es otro bueno ya acaba de decir ese cuento que no es fácil trabajar en Venezuela definitivamente y ahora el nuevo proyecto que tiene ambicioso en España con unos músicos venezolanos que radican en España a eso te voy a hablar ahora pero estaba viendo los comentarios para no dejar la gente por frente creo que la banda más influyente es la seguridad nacional por allí pone bueno pues si bueno es visto es visto desde cada punto de vista por lo menos en lo personal para mí este sentimiento muerto como escribieron asistentes por ahí a raíz de sentimiento muerto nace muchas muchas agrupaciones nace un dermistatú nace un pan nace un bacalao nace los píxel también con cuando nace como tal sentimiento muerto sus primeros videoclip ese enfoque que le dieron diferente de hacer la publicidad con graffiti en Caracas en ese momento grabar con cassette también hay bandas como zapatos 3 que estaban iniciando un desorden público también donde dicen se puede hacer buena música en Venezuela y ahí ustedes preguntan a muchas agrupaciones de la década de los 70 todas las mayorías están influenciados directamente de sentimiento muerto si bueno es que es bueno que lo digan porque yo hace unos años no comentaban eso siempre decían dermis pero 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 sí entiendo el comentario de la seguridad nacional porque porque la seguridad nacional estaba allí cuando sentimiento estaba iniciando y hay hay como un poco de se dice que hay un poco de influencia de cangrejo en calla y viceversa y viceversa y había como una colaboración entre ellos y este pero bueno realmente no es que ellos los tutelaron ni los apadrinaron o sea el sentimiento iba por su camino y la seguridad nacional iba por otro pero pero entiendo lo que quieren decir y aquí dice Pablo es un gran frontman que merece mucho mérito en rock venezolano y aún hoy en día le está echando un camión dice Gerard bueno no sé leer ahí lo que dice el nombre este o seguridad nacional como dice Javier aquí seguridad nacional nace primero que sentimiento muerto por si las buscan ojo importante eso no claro claro este no y lo que te decía del documental SM es que estuvo en el festival latinoamericano de Margarita y estuvo en el festival de cortometrajes de Barquisimeto que es muy largo para hacer un corto SM son 42 minutos eso es como un mediometraje pero estuvo en diferentes festivales nacionales entonces que no solamente estuvo en bares estuvo en festivales nacionales estuvo en centros culturales y Pinkfónic abrió un festival en el centro cultural Chacao que se llamaba Cine Rock y el festival Cine Rock este el Pinkfónic abrió el festival de ese año y tuvo muy buena acogida y estuvo en el festival de cine venezolano de Meria como documental invitado porque en ese tiempo no había la categoría de documental entonces bueno estos documentales tuvieron un recorrido y yo siempre he estado ligado a la música al rock en cierto modo y a la tengo panas rockero inclusive tengo panas rockero de ahí eso es otra cosa que fue muy bonito de SM que cuando hice la gira pues fui conociendo las bandas de rock que había en otra ciudad pues a partir de SM tuve más contacto a Andrés Sosa que era de de submarino y de dos le pague fue el que hizo se encargo de la entrevista en Atlanta y este y en punto fijo cuando estuve conocí a la banda Channel que tremenda banda y vi la movida del rock en punto fijo yo supe que tú estás como elaborando un documental sobre sobre la movida del rock en punto fijo y lo mereces este porque inclusive cuando yo nombré eso yo dije wow que la movida yo vine de punto fijo así todo como que ya tú estaba en coro y entonces cuando hice la presentación en coro ya tú fue y tocó espontáneamente en la presentación y yo no tenía eso cuadrado sabes así como mira yo ando por aquí quieres que toquen en la presentación del documental y yo bueno plomo imagínate punto fijo muy rock and roll punto fijo muy rock and roll y cuando presenté el docu en Mérida ya estaba cangrejo allá que ahora hayan tenido tomado una tendencia ultra ultra chavista pues este eso es otra cosa es harina de otro costal eso es harina de otro costal pues no es no no es que yo sea ni fan de la seguridad de la seguridad nacional nada por el estilo este pero si respeto el trabajo de ellos y forman parte de la historia del rock nacional pues este entonces bueno que fue que fue chévere eso de ir conociendo las otras expresiones musicales en Venezuela y como se han dicho en estas entrevistas pues que así como en Argentina están con un yoísmo de que ellos son los que tienen el rock allá pues muchas veces en el resto del país se ven como que Caracas así como que se cuentan nada más las cosas de Caracas y no del resto pues este y yo yo soy de Puerto la Cruz pues yo nací en Caracas en Baruta pero crié en el oriente pues entonces a Reinaldo Baitía lo conozco y el resto de los de Tomate lo conozco desde hace años y este y es una banda grandiosa pues una de las mejores bandas que tiene Venezuela y este y hay mucha mucha tela que contar pues hay mucho mucho que contar en el rock nacional pues yo estoy de acuerdo es así con que con que se debería haber nombrado a Venezuela y y creo que se creo que se mucho en líneas generales queda por fuera porque es así como bueno Venezuela es otra cosa pero Venezuela ahorita económicamente no 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 aporta nada a los canales porque en Caracas todos los canales Sony Warner todos tenían sede para la lo que tenía que ver el departamento de promoción todos esos canales tenían la sede en Caracas todos se mudaron a a otros países pues entonces todo mucho tiene que ver con eso como que el poder mediático económico que tú tienes y que tan metido estás en el sistema en el sistema porque Netflix es como un sistema o sea Netflix tiene sus intereses económicos y lo que funcionan es por audiencia eso es lo que se ve con ropa todo y volviendo a lo que me decías perdón el artista cruz 10 y estamos ya salió el teaser pusieron un reportaje de televisión española este hablando sobre sobre ese doku que lo estamos desarrollando y sigo con la música pues y esperamos pues sacarlo pronto cuando la pandemia nos nos deje pues perfecto de todas maneras nosotros esta tarde vamos a colocar el teaser al salir aquí de tu tertulia vamos a estarlo posteando para que la gente lo vaya viendo y de verdad Sergio agradecido con tu tiempo de haber compartido parte de la historia de lo que es el SM de lo que la gente mejor no vio y si no lo vio lo invitamos a verlo así que bueno de verdad que sí Sergio muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Rompan Todo Venezuela muchas gracias a ti Alexey si esto se va a cortar saludos a todos y sigue así sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo muy bien un abrazo muchas gracias hermano hasta este momento estuvo acompañándonos nuestro amigo Sergio Sobrin director del documental no autorizado de Sentimiento Muerto SM recuerden que llegamos gracias a Fastienda nuestros amigos de Wynn el cabo ferretería marina Holt Berkery and Coffee Cine Las Virtudes Antena Clandestina ellos realizan todos los artes de Rompan Todo Venezuela Descarriados a través de ellos Desca TV y Desca Radio pueden retransmitirlo desde Miami Florida también para Chile y Argentina a través de En Tus Oídos este fue otro programa de En Cuarentena con Asia y el señor que ustedes ven de fondo es el director de SM no lo han visto se las recomendamos Sergio agradecido con tu tiempo muchas gracias esta fue la primera de hoy sábado a la segunda hora 6 de la tarde estaremos con Carlos Angel hablando de que más de Rompan Todo pero el de nosotros Venezuela así que Sergio muchas gracias agradecido por tu tiempo gracias a todos los que se conectaron hasta esta hora con nosotros recuerden que todos los sábados a partir de hoy son dos tertulias en el día así que el próximo sábado también tenemos dos tertulias la primera increíble SM con Sergio Saurín Sentimiento Muerto una de las bandas ahí con nuestro rock venezolano será gracias a todos la primera se le logra es un momento que el señor se le logra y si te lo logra entonces lo que se hace es un momento que el señor se le logra que el señor bueno que el señor